Pues no sé si dejarlo aquí ¿No hay ningún sitio para beber agua? Por aquí hemos venido, ¿verdad? ¿Verdad? Sí Bueno, mal, tío Estaba seco, tío Habrá que abrir esta puerta Buscad un interruptor La puerta está abierta Voy a entrar ¡No lo hagáis! ¡Esperadme! Daos prisa Un comedor de soldados El olor de la comida aún flotaba en el aire desde la cocina Hace escasas horas, estas mesas estaban repletas de hombres que bromeaban con sana camaradería durante la cena Al igual que los hombres de mi padre acostumbraban a hacer en Siraf, mi tierra Con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos entre los muros de un castillo Sin enemigos que combatir ¿Cómo podían saber que el enemigo ya estaba entre ellos? No, 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 no La patada voladora no sé cómo se hace. 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 Me cago en la madre que me parió. La patada voladora no sé cómo se hace. 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 Ostia, menos mal. Uf. Por Dios. Ah, vale, que es una de estas Pues lo vamos a tener que dejar aquí Vamos a continuar un poquito más Hostia, que chungos que son aquellos, tío No sé, no sé ni cómo me lo he pasado, ¿eh? No sé ni cómo me lo he pasado, os lo digo en serio No lo sé Bah, mira, agua, menos mal Vale A ver, ¿qué hay por aquí? No sé ni cómo me lo he pasado, os lo digo en serio No lo tengo ni idea Yo digo, guau Y ha sido gracias a la fara, tío La fara es una grande Eres una grande, tía ¿Me entiendes? Tienes unos cojones Bueno, tienes unos ovarios así de grandes Hermosa ¿Puede ser que le tengamos que dar con la espada aquí? Bueno, pues no Eh... ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Vale, lo veo Bueno, cuando tú quieras, ¿eh? No hay prisa, ¿eh? O sea, no hay ninguna prisa Ya sabéis que no puedo trepar como vos ¿Qué hacéis? Esperad un momento No lo sé Mira, el tío este Eh... Esperadme un segundo que voy a ver Eh... Vamos a ver Vale ¿Puede ser...? No Vaya hombre Vale Ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo ¿Qué hacéis? No 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 Gracias. Pero no es lo que se abre. ¿Qué es lo que se abre? Cuando yo aprieto aquí. Vale, ahora lo veo. Vale, el puente. 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 ¿Puedes pasar tú por ahí? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Veis? Sí, precisamente es lo que iba a sugerir. Qué grande que es la falacia. Lo lograsteis. ¿Vamos? ¿Vamos? Hostia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!